Gracias A ver si cantamos esta canción entre todos Queremos invitar a los chicos de Tren y Corazón A ver, ¿están por ahí? ¿Están por ahí ellos? Pipe Jorge Sebas Están ahí, ¿no? Con los chicos de Tren y Corazón y con todos ustedes donde las aigas se atreven ¡Vamos! ¡Vamos arriba a Medellín como nunca, amigos! ¡Vamos arriba a Medellín! ¡Vamos! La nueva raza que están haciendo, no esperes más, vamos, únete al regimiento de pecadores. La calle será nuestra ley. Podrán pasar mil años, verás muchos caer, pero si nos juntamos no nos van a detener. Podrán pasar mil años, verás muchos caer, pero si nos juntamos no nos van a detener. ¡Vamos! Hay que agitar, pronto hay que agitar, no te recibes a esperar. No tengas miedo, los buitres nunca nos van a poder atrapar. No creas que nos han controlado, cuando ellos duermen nosotros abajamos. Y si despiertan estamos hombres, sus perros no pueden llegar. Podrán pasar mil años, verás muchos caer, pero si nos juntamos no nos van a detener. Podrán pasar mil años, verás muchos caer, pero si nos juntamos no nos van a detener. Podrán pasar mil años, verás muchos caer, pero si nos juntamos no nos van a detener. ¡Vamos! 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 La sanidad se atreve, solo la sanidad Podrán pasar mil años, verás muchos caer Pero si nos juntamos, no nos van a detener Podrán pasar mil años, verás muchos caer Pero si nos juntamos, no nos van a detener Podrán pasar mil años, verás muchos caer Pero si nos juntamos, no nos van a detener Podrán pasar mil años, verás muchos caer Pero si nos juntamos, no nos van a detener Podrán pasar mil años, verás muchos caer Pero si nos juntamos, no nos van a detener Podrán pasar mil años, verás muchos caer Pero si nos juntamos, no nos van a detener Podrán pasar mil años, verás muchos caer Pero si nos juntamos, no nos van a detener Podrán pasar mil años, verás muchos caer Pero si nos juntamos, no nos van a detener Gracias Tres de Corazón Gracias Nelly Ging Gracias Gracias